Ahora vamos a empezar la lección de inglés. Bienvenidos a todos y buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de pasar esta tarde trabajando y aprendiendo con ustedes. Bienvenidos a la lección de inglés para los 2nd grados A y B. Como saben, vamos a continuar usando el libro, o practicando y completando el libro, The Big Surprise No. 2. Recuerden, niños, bienvenidos y bienvenidas a cada uno de ustedes, a la clase de inglés. Les recuerdo que vamos a continuar utilizando nuestro libro, The Big Surprise No. 2. Lo otro, estoy muy contento de tenerlos nuevamente conectados a todos ustedes para aprender, para practicar, para trabajar, para hacer distintas actividades. Ya, niños, vamos a tener ejercicios donde vamos a hacer la sala de chat, como también vamos a tener ejercicios donde yo les voy a ir activando el aula. Y ahora vamos a empezar con el primer elemento. Esta lección ha sido grabada. Cuídense el video usando el canal de YouTube de nuestra escuela. Tienes que suscribirse al Colegio San Esteban y luego encontrarás los videos de las diferentes lecciones. Podemos encontrar los videos, las grabaciones de los videos en el canal de YouTube de nuestro colegio, Colegio San Esteban de Talpa. Vamos a repasar brevemente las reglas antes de comenzar la clase. Primero, buscar un lugar cómodo, un lugar silencioso y un lugar con buena luz antes de comenzar la clase. Un lugar donde estemos libres de distracciones y tengamos nuestras guías de trabajo, nuestro cuaderno, también el Pencil Case, que es el estuche, el Notebook, el cuaderno de Worksheets, que son las guías de trabajo que hemos cargado semanalmente, y también de Big Surprise Book. Siempre muy importante el libro de Big Surprise. Recuerda encender tu audio y silenciar tu micrófono. Desde este momento ya puedes apagar la cámara. Desde este momento ya puedes apagar la cámara. El profesor va a activar tu audio cuando realice una pregunta de calidad a ti. Si estás con un celular, por ejemplo, si estás con un celular como el que estoy mostrando aquí en la cámara, ubícalo de manera acostada o de manera horizontal para que tengas una mejor visión. En el medio de la clase tú puedes pedir la palabra y puedes participar marcando la opción Levantar la mano. Y así podemos participar. Cuando el profesor termine la clase, puedes encender tu cámara para describir esta parte de la clase y no va a estar siendo grabada al final de la clase. Y recuerda que puedes encontrar todos los videos en el canal de YouTube de nuestro colegio. Si ves a alguien extraño en la clase, si ven a algún niño, alguna niña con un nombre que no corresponde a nuestros cursos, podemos informar inmediatamente al profesor o la profesora. Me pueden informar a mí, a Mr. Alejandro, que aparezco con el nombre de Colegio San Esteban en este momento. O también le pueden escribir a través del chat a Miss Karen también. Miss Karen Navarrete que está también pendiente de los niños que se están conectando en esta oportunidad. ¿Ya? Y ahora, la primera cosa que vamos a hacer, vamos a leer el objeto de manera conjunta. Vamos hoy día a leer, vamos a escuchar y vamos a reconocer las partes de la casa en combinación, en combinación con las mascotas que hemos estado aprendiendo durante las últimas semanas. Vamos a usar el libro Big Surprise en the page number 56. Vamos a utilizar nuestro libro de Big Surprise en la página número 56. Y también vamos a utilizar The Word Sheet That Belongs to the Week Number 26. Vamos a utilizar la guía de trabajo de la semana número 26, que correspondía a la semana desde el 26 de octubre al 30 de octubre. ¿Ya? Vamos a ir resolviendo esa guía de trabajo de manera conjunta. ¿Ya? Pero primero, la primera cosa que vamos a hacer, vamos a decir hola a Miss Valentina. ¿Estás ahí, Miss Valentina? ¿Puedo escucharme? Hola, señor. ¿Cómo estás, Miss Valentina? ¿Cómo estás hoy? Estoy muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy muy feliz de trabajar con los estudiantes de segundo. Estoy feliz de trabajar con ellos también. Y hoy nos trajiste una actividad, una jugada. Sí, traje algunas actividades. Traje algunas actividades en las que vamos a jugar un poco. And I need some participation from part of the students today for that. Traje algunos juegos el día de hoy. Y para eso necesito participación de todos y todas, ¿cierto, Miss? Necesitamos también atención para saber qué responder más tarde, ¿cierto? Miss, I am sure of the students' participation for today. Estoy seguro de la participación que tendrán los niños en la clase del día de hoy. Porque los segundos básicos siempre son muy participativos, Miss. Exacto. Espero también que, como usted, que participen así como estamos acostumbrados a que lo hagan. Porque siempre están muy activos. Así es. Muchas gracias, Miss Valentina. Entonces, en unos minutos más le vamos a dar el pase para que pueda realizar su actividad. ¿Ya? Ok. Voy a estar esperando. Excellent. That sounds good. Muy bien, Miss Valentina. Bueno, para comenzar, para comenzar, vamos a observar un pequeño video, niños, que les traje el día de hoy. Voy a proyectar un breve video. En este video van a aparecer algunas partes de la casa. La semana pasada nosotros estuvimos practicando, practicando y aprendiendo algunas partes de la casa. Y yo quiero saber que me digan a través del chat si se ve un gatito rosadito que dice Pink Funk. A través del chat que me vayan diciendo si es que se ve un gatito rosadito que dice Pink Funk en pantalla. Si lo están viendo, me escriben yes. Muy bien. Ya me llegó el primer yes, que es del Pedro Rippo, Rafael Aventaño y también Elisa. Lucas Pobledi, ya están todos respondiéndome yes, mister. Thank you. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Entonces, now we are going to look, we are going to listen, and you are going to pay attention to the different words that we are going to hear during the video. Pay attention, everybody. We are going to start with 3, 2, 1, let's go. Hey, did you see my dad, han visto a mi papá, dice esa criatura amarilla que está ahí. Sister is watching TV in the living room. Sister is watching TV in the living room. Y luego aparece Mami. Mami's reading a book in the bedroom. Brother's taking a shower in the bathroom. Daddy's cooking dinner in the kitchen. In the kitchen. Escuchamos cuatro partes de la casa que son bathroom, bedroom, living room and kitchen. Living room, bedroom and bathroom and kitchen. Room by room, room by room. Welcome to my house. Living room, bedroom and bathroom and kitchen. Room by room, room by room. Room by room by room. Welcome to my house. Y esa criatura amarilla nos dijo, welcome to my house. Cuando nosotros recibamos alguna visita, cuando nosotros recibamos alguna visita en nuestra casa, nosotros tenemos que decir, welcome to my house. Bienvenido a mi casa. 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 En base a este video, niños, en base a este video, yo quiero que observen mi cámara en este momento, que fijen el video en mi cámara. Y quiero ver, a través del chat, yo voy a ir mostrando unas tarjetitas, y yo quiero que ustedes me digan a través del chat, qué parte de la casa es la que yo voy a mostrar. ¿Ya? Voy a mostrar algunas partes de la casa en esta oportunidad, y quiero que ustedes me digan cuál es la parte de la casa que yo voy a mostrar. ¿Ya? A través del chat, me responden, utilizando el chat. The first one is this. I am going to show you, little by little, de poquito voy a ir mostrando la parte de la casa en pantalla, y ustedes, ocupando el chat, me tienen que decir cuál es la respuesta correcta. A ver, alguien. Muy bien, Cristóbal Flores, ya me llegó tu respuesta. ¿Qué más? Remember, you have to write in English, hay que escribirlo en inglés, no en español. In English. Bien, Alfredo Riffo, también me dijo la respuesta. Excellent. Look at this, everybody. Muy bien, Mariana Vergara y José Pino. The correct word in this case is bedroom. Correspondía a la palabra bedroom, que es habitación. Congratulations for all of you. Muy bien, Josefa González, también. Now, the next word. Look at this, everybody. Look, you have to look at my camera, and then you have to write the correct word. A ver, vayamos observando continuaciones. Estoy mostrando de a poquito. What is the name of this house park? What is the name of this house park? Let me see what is the correct answer in this case. Excellent. Muy bien, Josefa González, también Martín Augustos. Mateo Guajardo y José Pino. Excellent. That is the correct word. The correct word in this opportunity is bathroom. También Mariana Vergara me envió su respuesta. Y Rafael Nicolini también me envió su respuesta correcta. This is the bathroom. Bad room. Now you have to look at the next word. Pay attention, everybody. We are going to start with a little part of this picture. Look at this. Oh, what's this? What is the name of this house park? It's not kitchen. No. No, tampoco es bathroom. Muy bien, José Ignacio Pino. El primero. Excellent. Martín Augusto, también. Mariana Vergara y Rafael Nicolini. Your answers are correct. The word in this case, in this opportunity, I am showing you the kitchen. This is kitchen. Remember, the word is kitchen. Es cocina, kitchen. Muy bien, Mateo Guajardo. También Cristóbal Flores. Alfredo Riffo. Simón Sepúlveda también, pero tienes que escribirla en inglés. Hay que escribirla en inglés. Ya niños, now the last one. Pay attention. Look at the next picture. Look and pay attention to the next picture. And you have to write the correct word. Es una palabra más larga esta. Son dos palabras las que conforman esto. La voy a mostrar muy bien, Pia. Bravo, ya detectaste la palabra correcta. That's correct. La estoy mostrando al revés. Excellent. Alfredo Riffo y Mariana Vergara. That is the correct word. And Martín Abustos también estás en lo correcto. ¿Quién más? Alfredo Riffo, Mariana Vergara. También Renato Rojas, Cristóbal Flores. Felicitaciones, congratulations for all of you. And in this case, this picture, I am showing you in this picture the living room. Living room is the correct word. Living room. Muchas gracias, niños. Muchas gracias por la participación. Y ahora vamos a continuar con la siguiente parte de la clase del día de hoy. Pay attention to the next part. Look at this. Look at the next activity. Here, we have to find, we have to find the word, we have to circle the correct word in the word search, and then we have to write in the blank space. Esta es una actividad que apareció hace dos semanas en una guía de trabajo que apareció hace dos semanas. Tenemos que buscar las palabras en la sopa de letras, la tenemos que encerrar, and we have to write the word in the correct space. Tenemos que ir escribiéndola en el espacio correcto. A ver, alguien que esté levantando la mano que me diga qué palabra pudo encontrar. A ver. Alguien que esté levantando la mano, the first one will be Pia Bravo. Pia Bravo. Are you there, Pia? ¿Me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Tengo el lápiz. How are you? ¿Cómo estás? ¿Sí? Pia, ¿qué palabra pudiste encontrar? Yo creo que todas. Ya, pero necesito que me digas, you have to tell me just one, solamente una. ¿Una palabra que hayas encontrado? Parrot. Parrot. ¿Será la que empieza desde aquí o no? Sí. That's correct. The word parrot. Congratulations. That is the correct word. Muchas gracias, Pia. Excellent. Thank you. Thank you for your help. And now the second participant will be Elisa Sandoval. Elisa, tell me, what word did you find? ¿Qué palabra pudiste encontrar, Elisa? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Elisa, tell me, what is your word? ¿Cuál sería tu palabra? Hamster. Hamster. ¿Está abajo o está arriba? Arriba. That's correct. Más arriba. Más arriba. Para el lado. Hamster. Oh, me quedó medio feo mi dibujo. Lo voy a marcar de nuevo, pero la voy a subrayar mejor. Hamster. That is the correct word. Muchas gracias. Elisa. Thank you. Hello. Mr. ¿Y yo puedo participar? Miss Valentina, me parece que había desactivado su audio. ¿Lo puede activar nuevamente, por favor? Sí. Sí, ya la activé. ¿Puedo participar yo en esta actividad, Mr.? Pero, por supuesto. Did you find any word? Can you find a word? I think I did. Creo que encontré una. A ver. ¿Qué palabra puedo encontrar? De forma vertical, o sea, hacia abajo. Y yo encontré la palabra horse. Horse. Yes. ¿Estar al medio? ¿Estar a la izquierda? Right side or the left side? Oh, the middle side. It's just in the middle side, down the S in hamster. Excellent. The word horse. ¿Sabes lo que significa la palabra horse, Miss? Creo que era cachorro. No, incorrect. ¿Puedo pensarlo de nuevo? Ya, por favor. Otra oportunidad. Le vamos a dar otra oportunidad más. Entonces, horse, si no es cachorro, ¿será caballo? Ahora sí está en lo correcto, Miss. Ay, ya, qué bueno. ¡Felicitaciones! Muchas gracias, Miss. Se nota que estaba muy atenta, Miss. Sí, estoy poniendo a atención. Thank you. Thank you for your help. Muchas gracias por su ayuda, Miss. Y ahora le vamos a preguntar a otro compañero. Now we are going to ask the next word to Alfredo Riffo. ¿Estarás por ahí, Alfredo? Alfredo Riffo. Hello, Alfredo. Hello. How are you? ¿Cómo estás? Fine. ¿Y tú? I'm fine. Thank you. Alfredo, tell me, what word did you find? ¿Qué palabra encontraste? Kitten. Kitten. ¿Estará al lado izquierdo, derecho o el medio? ¿Al derecho? Yes, in the left side. Aquí encontramos la palabra, mira. ¿Será estar correcto como la estoy encerrando yo, no, mira? Sí, bien. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias por participar. Thank you. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Ya tenemos cinco palabras ya encontradas. And now the next word we are going to ask to Martina Bustos. Hello, mister. Hello, how are you? ¿Cómo estás? Fine, I'm you. Fine, thank you. Martina, tell me, what word did you find here in the word search? La mascota que encontré es Pupi. Pupi. ¿Dónde estará? ¿En qué parte estará de la sopa de letras? Al lado de Kitten. Al lado de Kitten. You are right. Tienes toda la razón. La palabra Pupi está justo al lado de Kitten y la estoy encerrando en este momento. ¿Está bien encerrada, cierto? Yes. Thank you. Thank you for your help, Martina. Muchas gracias por tu ayuda. You're welcome, mister. Muchas gracias por participar, Martina. And now the next participant, she will be Mariana Vergara. Mariana Vergara. Mariana, hello. Are you there? ¿Me escuchas? ¿Aló, Mariana? ¿Cómo estás, Mariana? Fine, I'm you. I'm fine, thank you. Mariana, tell me, what word did you find? ¿En qué palabra encontraste? Doh. Doh. ¿Y dónde estará la palabra doh? ¿Dónde está Pupi? ¿Ya? En la U, un poquito más para allá. Tienes toda la razón, Mariana. Mira, ahí está. La estoy encerrando en este momento. Me quedó bien encerrada, ¿cierto? Sí. Excelente. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda, Mariana. Thank you. You're welcome. You are welcome too. And now the next one, the next participant, and that is, he's going to help me finding the last word. Me va a ayudar a encontrar la última palabra y será Manuel Albornoz. Manuel Albornoz. ¿Sí, señor? ¿Cómo estás, Manuel? Hola. Bien. Hello. Manuel, tell me, did you find the last word? ¿Encontraste la última palabra? Cat. Cat. ¿Y dónde estará? Al lado derecho. Tienes toda la razón. Ahí la estoy observando en este momento y estoy encerrando tu palabra que dice cat. Muy bien, Manuel. Muchas gracias por participar. Thank you. Chao. Bye. Thank you. Muchas gracias a todos quienes me ayudaron a encontrar las ocho palabras de este word search. Ahora ya tenemos one, two, three, four, five, six, seven, and eight words. And now we are going to look at the correct writing form next to the different picture. Vamos a colocar ahora las palabras escritas en los casilleros donde corresponden. Van a ir apareciendo de forma desordenada. Tenemos number four, cat. Number three, dog. Number two, horse. Number five, puppy. Number six, kitten. Number seven, parrot. Un aplauso para ustedes y todos quienes participaron en esta actividad. Y también la podían ir realizando también en la guía de trabajo de la semana número 24 que había aparecido esta actividad. Pero ahora ya nos vamos a introducir en la guía de trabajo de la semana número 26. Voy a borrar los dibujos que realicé en pantalla. Yeah, and now you have to pay attention to the next part. I will need your participation. Here we have a picture of the different parts of the house and we have to complete these sentences using the correct word. Tenemos que completar las oraciones, observar las imágenes y completar con la parte de la casa correcta. Tal cual como la number one in the sentence. Number one, we can read the fish is in the living room. Dice el ejemplo. Dice que el pescadito está en el living room. Living room y ahí podemos ver el pescadito que está justo dentro de un acuario que parece televisor, pero es un acuario. And now I will need your help for the number two. The horse is in there. Me tienen que decir en qué lugar de la casa estará el horse. Le vamos a preguntar en esta oportunidad a Valentina Espinosa. Hola, mister. Hello, Valentina. How are you? Fine, and you? I'm fine. Thank you. Valentina, the number two says the horse is in the... ¿Cuál será el lugar de la casa correcto? Bedroom. In the bedroom? Bedroom. Bedroom. Let me check your answer. We are going to check your answer. That's correct. The horse is in the bedroom. You are right. Tienes toda la razón, Valentina. Felicitaciones y muchas gracias por participar. You're welcome. Thank you. And now the next one will be Josefa González. Josefa González. You are going to help me with the number three, Josefa. A ver, estarás por ahí. Hello, Josefa. ¿Cómo estás, Josefa? Fine, and you? I'm fine. Thank you. Josefa, please, could you help me with the number three? The kitchen is in the... Kitchen. Let me check. We are going to check your answer together, and that's correct. The kitchen is in the kitchen. Thank you. Thank you for your help and your participation, Josefa. Muchas gracias por participar, Josefa. Gracias. Gracias. Y la última, the number four. In this case, I would like to hear Rafael Nicolini. ¿Estarás por ahí, Rafa? Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. That sounds great. That sounds good. Rafa, please, could you help me with the number four? says, the hamster is in the... Bedroom. Bedroom. Let me check. We are going to check your answer together, and that's correct. In the bedroom. Bedroom is the correct word. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por participar. Thank you. Respuesta correcta de Rafael, y ahora ya tenemos todas las oraciones. The fish is in the living room. The horse is in the bathroom. The kitchen is in the kitchen. And the hamster is in the bedroom. Gracias a ustedes podemos tener todas las respuestas ya correctas. Si ustedes tenían las respuestas correctas en su guía de trabajo, se va marcando con un tick, con un tick al lado de su respuesta. And now we have to continue with the next exercise. Oh, y aquí tenemos que pintar. Tenemos que pintar los parrots. Here we have four parrots, and we have to paint the parrots according to the sentences. Tenemos cuatro oraciones que dice, por ejemplo, la primera dice, The red parrot is in the living room. Dice que el loro de color rojo está en el living room. Por tal motivo, el que estaba en el living room teníamos que pintarlo de color rojo. ¿Quién me podrá decir los siguientes colores? A ver, yo voy a decir la oración y me van a tener que decir de qué color habría que pintar ese parrot. Alison Palacios, ¿estarás por ahí? Alison Palacios. ¿Cómo estás, Alison? Bien, ¿y usted? Bien también. Alison, por favor, ¿podrías ayudarme con la siguiente oración? Me ayudarías con la siguiente oración que dice, mira, la voy a leer, la voy a leer. Dice, The blue parrot is in the bathroom. ¿Qué querrá decir esa oración? ¿De qué color será el blue? ¿De qué color tendremos que pintar? En el bathroom, la siguiente, mira, la que estoy encerrando en el círculo. ¿De qué color tenemos que pintar ese loro? Blue. Blue, ¿y qué color sería el blue? ¿Sería color A? Azul. Azul, muy bien, excelente. De ese color tenemos que pintar el parrot que está en el bathroom, lo tenemos que pintar de color azul. Después van a aparecer los colores en pantalla. ¿Cómo? Pintando por mi color azul, ¿síste? ¿Cómo? Pintando por mi color azul. Ah, qué bien, qué bien, excelente. Muchas gracias, Alison. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. De nada, mi querida. Gracias, Alison, por tu participación. Y ahora la siguiente oración será Florencia Salas. Florencia, Florencia Salas, ¿estarás por ahí? Hola. Hola, Florencia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, ¿y usted? Bien, también. Florencia, mira, la siguiente oración dice lo siguiente, mira. The green parrot is in the bedroom. ¿Cuál tendremos que pintar y de qué color será el siguiente loro que aparece en esta oración? Bedroom. Bedroom. ¿Qué parte de la casa será bedroom? Sí, no me equivoco, es la sala, parece. ¿Es la habita? Habitación. ¿Y de qué color lo tendremos que pintar ese parrot, mira, que estoy encerrando aquí? Siempre me confundo con el rojo y el verde. ¿Sí? Mira, el green, ¿qué color será? ¿Es color verde? Verde. Verde. Green es el color verde y red es el color rojo. Muchas gracias, Florencia. Mister, ¿qué página es? Esto está en la guía de trabajo de la semana número 26, que se cargó en Classroom y también se cargó en el blog del colegio durante la última semana de octubre. Es que yo no la tengo. ¿No la tienes? Entonces, mira, cuando después ya la imprimas, puedes volver a ver el video de la clase y ahí la vas realizando en el momento mismo. Solamente tengo la última, la que estábamos haciendo recién. Ah, ya. Esto se cargó el miércoles antes pasado. Ya, muchas gracias, Florencia. Muchas gracias por participar. Gracias. Y ahora la última va a ser Ken Berham. ¿Estarás por ahí, Ken? Hola, Ken. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ken, me ayudarías con la última oración que dice, mira, The orange parrot is in the kitchen. ¿De qué color tendremos que pintar ese parrot? A naranjo. Naranjo. Muy bien. ¿Y qué significará kitchen? Mami, ¿qué es la cocina? Cocina. Es la cocina. ¡Excellent! Your answer is correct, Ken. Tu respuesta está correcta. Felicitaciones. Muchas gracias por participar. Thank you. Thank you, Ken, for your correct answer. And now we are going to look the correct colors. Ahora vamos a ver los colores correctos. Miren, vamos a hacer una imagen pantalla y van a aparecer con los colores correctos. Ahí ya están pintados. So, the green parrot is in the bedroom. The blue parrot is in the bathroom. The orange parrot is in the kitchen. And the red parrot is in the living room. In the living room. Entonces, de esos colores tienen que quedar pintados los loritos que estaban en esta actividad. ¿Ya? And now we have to look at the next part. We have to pay attention to the next part. Vamos a poner atención a la siguiente parte. Vamos a borrar los dibujos que tenemos en pantalla para que no nos distraigan. And look at this. Tenemos el siguiente ejercicio. Dice, the cat is in the bedroom. Y por tal motivo se dibujó un cat justo en el bedroom donde parecía una camisa. Luego dice, luego dice, la segunda oración dice, the turtle is in the kitchen, the snake is in the living room, and the hamster is in the bedroom. A ver, ¿qué me va a ayudar con la de turtle? ¿En qué lugar de la casa tendremos que dibujar la turtle? Le vamos a preguntar a Facundo y Raimundo Ramos. ¿Estarán por ahí? Facundo y Raimundo Ramos. Hola, mister. Hola, Facundo. Hola, Raimundo. ¿Cómo están? Bien. ¿Y usted? Bien también. Parece que me respondieron a coro porque respondieron los dos al mismo tiempo. Facundo y Raimundo. Primero, la primera pregunta va a ser para Facundo. ¿Ya? Dice, the turtle is in the kitchen. ¿Qué animal tendremos que dibujar? ¿En qué parte de la casa será? The turtle is in the kitchen. Una tortuga. ¿Y en qué parte de la casa irá? En la cocina. Vamos a verificar. Excelente. Y ahí apareció la tortuga. Excelente. Ya. La segunda va para Raimundo. Ya. Bueno, mister. La segunda dice, the snake is in the living room. ¿Qué? ¿Qué animal será? La serpiente está en la sala. Muy bien. En la sala de estar. En el living. En el living. Vamos a verificar. Excelente. Y ahí apareció la yellow snake. Muchas gracias por la participación. Excelente trabajo ambos. Gracias, mister. Thank you. Thank you. Muchas gracias por participar. Y nos queda la última. Y le vamos a preguntar la última a... Le vamos a preguntar la última a... Matías Cifuentes. Matías Cifuentes. Hola, mister. ¿Cómo estás, Matías? Bien, mister. Qué bueno. Matías, ¿me podrás ayudar con la última? Dice, the hamster is in the bedroom. ¿Qué animal será y en qué parte de la casa será? Es el hamster. Hamster, sí. ¿Y en qué parte de la casa lo tendremos que dibujar? En el baño. ¿En el baño? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Mira, es en otra parte de la casa porque dice bedroom. Es el lugar que uno ocupa para dormir. ¿Cuál lugar será? El dormitorio. El dormitorio. Vamos a verificar tu respuesta. Excelente. The hamster is in the bedroom. Y ahí apareció el hamster, un pequeño hamster. Ahí, en la habitación. Muchas gracias, Matías. De nada, mister. Thank you for your help and your participation. Buen trabajo, Matías. Excelente. Y ahora, ya tenemos ya todos los dibujos listos. The cat is in the bedroom. The turtle is in the kitchen. The snake is in the living room. And the hamster is in the bedroom. Now, we have to pay attention to the next part. Vamos a poner atención al siguiente ejercicio. Es un ejercicio en donde vamos a utilizar nuestro libro. The big surprise number two. Vamos a utilizar nuestro libro en esta oportunidad. En la página number 56. The page number 56. Página número 56. Y en la página 56 de nuestro libro. Les voy a dar algunos segunditos para que busquen la página 56 del libro de inglés. En la página 56 nos vamos a encontrar con la siguiente imagen. Aquí tenemos a dos caballeros. Tenemos a Mr. Green y a Mr. Brown. They are pointing to the different pets. Ellos están apuntando a los distintos animales o las distintas mascotas que tienen en sus casas. Nosotros vamos a escuchar una grabación en donde tenemos que detectar dónde escribir el número del 1 al 8. Tenemos que escribir el número del 1 al 8 en los casilleros correctos. Y también tenemos que ir completando las oraciones con las palabras que corresponden. Cada uno de ellos va a decir una oración tal cual como la primera que está como ejemplo ahí que dice I've got a hamster. Que significa yo tengo un hamster. I've got a hamster. The second one says I've got a. Y tenemos ese animal. Luego tenemos I've y nos falta la palabra got. Y después el nombre del animal. I've got. Y tenemos que ir escuchando y ir escribiendo en los espacios que corresponden. Ya niños, entonces vamos a escuchar el audio en 3. Ustedes, you have to listen carefully. Tienes que escuchar cuidadosamente el audio. Vamos escribiendo los números. El audio nos va a ayudar para escribir los números. Vamos primero escribiendo los números. Y después vamos a ir completando con la oración que corresponde. Pero lo primero, vamos a ir escribiendo el número todos juntos. Voy a buscar el audio que lo tengo aquí en mi computador. Y escuchamos a continuación. 3, 2, 1, 3. Unit 5. Lesson 7. Listen and number. Number 1. I've got a dog. Number 1. I've got a dog. I've got a dog. Y por eso ya tiene puesto el number 1 en ese casillero. Vamos por la number 2. The 2. I've got a horse. Number 2. I've got a horse. A horse. ¿En qué partirá el number 2? Number 3. I've got a puppy. Number 3. I've got a puppy. I've got a puppy. Number 3. ¿Dónde irá esa palabra? Number 4. I've got a parrot. Number 4. Or, I've got a parrot. I've got a parrot. Yo tengo un parrot. Number 5. Vamos ya a la number 5, en la número 5. I've got a hamster. Number 5. I've got a hamster. Number 5. I've got a hamster. Y tenemos que escribir el number 5, número 5, a la que corresponde a hamster. Número 6. I've got a kitten. Number 6 says, I've got a kitten. I've got a kitten in the number 6, número 6. Number 7. I've got a fish. Number 7. I've got a fish. I've got a fish in the number 7, número 7. Y vamos a escuchar ahora la última. Number 8. I've got a cat. Number 8. I've got a cat. Number 8. I've got a cat. Ahora quiero ver quién me va a ayudar a mencionar dónde tenemos que ir escribiendo las palabras, los números correctos. A ver, voy a buscar al señor Lucas Poblete que está levantando la mano. Lucas Poblete. ¿Estarás ahí? Hola, mister. Hello, Lucas. How are you? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Lucas, mira, la número 1, number 1, decía I've got a dog y corresponde a la del perrito. Pero la number 2, detectaste dónde irá el número 2? ¿Dónde va? En el caballo. En el caballo. Vamos a verificar. That's correct. Number 2. And says I've got a horse. Muy bien, Lucas. Excelente. Lucas. ¿Estás ahí todavía, cierto? Y la número 3, la detectaste también o no? Sí. ¿Sí? ¿Dónde va la number 3? El perro chico. El perro chico en el puppy. Vamos a verificar. That's correct. I've got a puppy. Muy bien, Lucas. Felicitaciones. Thank you for your help and your participation. Muchas gracias por participar. Gracias. Muchas gracias, Lucas. Ahora le vamos a preguntar la siguiente a José Ignacio Pino. José Pino. ¿Estarás por ahí, José? Hola, Miss. Hola, Mr. Hello, José. How are you? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Thank you. Qué bueno. Me alegro mucho, José. José, tell me. Where do we have to write the number 4? ¿Dónde tendríamos que escribir el número 4? ¿El perro? Vamos a verificar. Y dice, number 4, you are correct. I've got a perro. Muy bien, Lucas. O sea, José. José, ¿y detectaste la número 5 también o no? Yes. ¿Dónde lo tendríamos que escribir? El hámster. Hámster. Let me check your answer and that's correct. I got a hámster in the number 5. El número 2. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Excelentes respuestas. Gracias, Mr. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Y luego, siguiente participante será Gaspar Rocco. Gaspar Rocco. Hola, Mr. ¿Cómo estás, Gaspar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, Gaspar. ¿Me podrías ayudar con la number 6, la número 6? ¿Dónde tendremos que escribirla? ¿Detectaste dónde irá la number 6, Gaspar? ¿Aló, Gaspar? ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Te doy una pista? Ya. Ya. Es una que está de las últimas. ¿Dónde irá? Pupi. Pupi ya está, mira. Ya tiene la... Papi, la palabra papi ya está en la número 3. Ya tiene el número 3. Pero es una de un caballero que está de verde, con un polerón verde. ¿Cuál será? Polerón verde. Mira, repite la palabra conmigo, mira. Se dice kitchen. 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 Y la palabra kitchen significa, es un pequeño gatito. Es un pequeño gatito. Muchas gracias, Gaspar, por participar. Thank you for your help. Muchas gracias por tu ayuda. Thank you. Agradecemos a Gaspar. Y la number 6 va ahí justo donde está el gatito pequeñito. Dice, I got a kitchen. And now the number 7, la número 7, le vamos a preguntar al señor Renato Rojas. Renato Rojas. Hello, Renato. Hola, Mister. How are you? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también. Renato, please, could you help me with the number 7? ¿Dónde tendremos que escribir el número 7, number 7? En donde está el pez. ¿Dónde está el pez? ¿Y cómo se decía pez en inglés? Fish. Fish. Let me check your answer. And that's correct. I got a fish. Y la última, ¿cuál será, Renato? ¿La última? ¿La última? Yes, the number 8. Cat. Cat. Let me check your answer. And you are correct. I got a cat. Muy bien, Renato. Felicitaciones. Congratulations for you. Felicitaciones para ti. Y a continuar participando. Thank you. Muchas gracias. ¿Viste? ¿Le puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Cuánto rato vamos a tener que estar con la cámara prendida? No, ya podían apagar la cámara. ¿La puedo apagar? Sí, la pueden apagar. Ya. Les dije cuando estaba dando las reglas de la clase. Ahí les dije que ya podían ir apagando las cámaras. ¿Ya, Renato? ¿Ya, Renato? Disculpe. Ya. Muchas gracias, Renato, por tu participación. Nos diste la number 7. I got a fish. And number 8. I got a cat. Thank you for all your answers. Thank you for your correct answer, boys and girls. Muchas gracias por sus respuestas correctas, tanto niños y niñas. Y ahora los voy a dejar con Miss Valentina. ¿Estará por ahí, Miss Valentina? Aquí estoy, Mister, poniendo atención. ¿Cómo está, Miss? ¿Aprendió más palabras el día de hoy? Sí, aprendí mucho. Sí, porque usted pone mucha atención. Siempre está atenta. ¿Cómo? Usted siempre está atenta, Miss. Sí, porque así aprendo. Así es. Miss, usted ahora ya puede compartir su pantalla. Y estamos ya expectantes para ver cuál es la actividad que nos trajo el día de hoy. ¿Puede ya, Mister, ver mi pantalla? Sí, estoy viendo una bedroom. Oh. Solo un segundo. Y ya estamos. Para comenzar con esta parte de la clase, que ya viene siendo casi el final, ¿cierto? Vamos a ver un video que traje yo el día de hoy, en el cual nos van a repasar las partes de la casa que ya hemos aprendido hasta ahora. Que son bedroom, bathroom, living room y kitchen, ¿cierto? Entonces vamos a empezar este video en 3, 2, 1, let's go. Nos dice, hola, ¿cómo están? Vamos a practicar hoy día sobre o hablar sobre las habitaciones en nuestra casa o departamento, dependiendo de a dónde vivamos, ¿cierto? Bedroom 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 Bathroom 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 Kitchen Kitchen Bedroom Bedroom Bathroom Bathroom Kitchen Kitchen Living Room Living Room Listo, terminamos de ver el video, el cual nos sirve ahora para responder esta actividad en la cual vamos a volver a ver y repasar, por supuesto, los pets o mascotas que ya hemos aprendido y simultáneamente, al mismo tiempo, las partes de la casa. Para esta actividad, como siempre les digo, voy a necesitar participación, que es muy importante, ¿cierto? Sí, siempre es muy importante la participación de los estudiantes para responder. Por supuesto. Entonces, tenemos que elegir, míster, a alguien que no hayamos escuchado hoy, porque... para que le toque... A ver, a quien no hemos escuchado es a Rafael Avendaño, no lo hemos escuchado el día de hoy. Ok, déme un segundito, míster, todavía no le escribimos el audio a Rafael. Primero voy a explicar qué tenemos que hacer, ¿ya? Aquí arriba tenemos una instrucción, esta instrucción dice Write down the name of the animal in the blank space as appropriate. ¿Qué significa esto? Escribe el nombre del animal en el espacio en blanco, en cada oración tenemos aquí un espacio en blanco en completo, como corresponda o cual corresponde. ¿Ok? Por ejemplo, en el primero dice Number one, the parrot is in the... Y aquí entonces en la casa tenemos que buscar en qué habitación está el parrot, ¿ya? Ahora sí, míster, le vamos a pedir ayuda a Rafael, si no me equivoco, Rafael Avendaño. Sí, pero me parece que bajó la mano Rafael, Miss. Qué tristeza. Sí, pero le podríamos preguntar... Ahora sí levantó la mano de nuevo, Miss. Qué bueno que quiere participar, Rafael, que sé que te habíamos perdido. Sí, le activamos el audio entonces a Rafael. ¡Hola, Rafael! ¡Hola, Rafael! ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. I'm happy to hear that. Rafael, I need your help. Necesito de tu ayuda. Necesito que me ayudes a escribir en qué parte de la casa está el parrot. ¿Tú sabes cuál es el parrot? El parrot. El parrot. Exacto. Ese es el parrot. Si me puedes decir en qué parte de la casa está... Bedroom. Muy bien. Vamos a escribirlo. Aquí está el parrot que está en la bedroom. Muy bien, Rafael. Exacto. Pero sigo necesitando de la ayuda de Rafael para que me responda el número 2. ¿Ok? Rafael, la número 2, o número 2, dice... The dog is in the... Y tenemos que buscar al dog en esta ocasión. ¿Dónde está? ¿Tú lo ves? Sí. Rafael, ¿me escuchas? Sí. ¿Dónde vemos al dog en esta ocasión? I... ¿No recuerdas el nombre? No. Te ayudo en esta ocasión. Te voy a ayudar escribiendo las primeras letras. Mira. ¿Te vas acordando? No. 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 Ah, es... Es... Bathroom. Mira. El perro, the dog, is in the bathroom. Está en el baño. Ves que está aquí al lado de una tina, delante del lavamanos. ¿Logras ver? Sí. Ya. Muchas gracias, entonces, Rafael, por participar y ayudarme ahora en esta actividad. Y lo hiciste muy bien. Me dijiste muy bien la respuesta de la primera y la segunda. Tocó ayudar un poco, pero no importa. Para eso estamos, ¿cierto? Mister. ¿A quién no hemos escuchado? No hemos escuchado el día de hoy a Cristobal Flores, Miss. ¿Le damos la ayuda a Cristobal, entonces? Cristobal Flores, estoy seguro que se la sabe. Hola, Cristobal. ¿Cómo estás? Fine. And you? I'm very good. Thank you for asking. Estoy muy bien. I'm fine. Very good. Cristobal, could you help me with the number three? ¿Me puedes ayudar con el número tres? Mira, dice, the horse is in the... The horse is in the living room. Very good, Cristobal. The horse is in the living room. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está el horse, entonces, si lo decimos en español? Mira, yo veo un sofá, una lámpara, si te ocurre, ¿dónde puede ser? Yo digo hasta el caballo está en... Sí. Yo digo hasta el caballo está en... Y yo ya no sé. En la sala o el living, como decimos nosotros, ¿cierto? En el living o la sala. La living o la sala. Ahí está el caballo. En este caso es un caballo chiquitito, ¿cierto? Porque es complicado meter un caballo en la sala. Y ahora necesito tu ayuda con el número cuatro. Dice, the cat is in the... The cat is in the kitchen. Very good. ¿Y qué significa esto? El gato está en la... El gato está en la cocina. Muy bien. Exacto, ¿cierto? Porque aquí vemos un refrigerador, una cocina, una mesa de comedor, ¿cierto? Ahí está el gato. Muchas gracias, Cristóbal, por tu participación en esta actividad. ¿Míster, a quién más nos ha escuchado para pasar a la siguiente actividad? No estoy seguro si escuchamos a Mariana Vergara. Parece que sí, pero le podremos pedir... Nuevamente ayuda. Uy, ¿qué pasó aquí? Uy, estamos teniendo problemas con esta... No, es que tiene que borrarla. Ah, son las que yo escribí, claro. Sí, son las que usted escribió. Son las palabras que yo escribí, las vamos a borrar. Ahora sí, me había confundido, discúlpenme, pido las disculpas con el presidente. Ahora, en esta actividad tenemos que hacer esto, dice... Locate the animal in the corresponding part of the house. Tenemos que ubicar el animal en la parte de la casa que corresponda. Tenemos aquí una casa que está llena de muebles, por supuesto, pero vacía sin animales, ni personas. Tenemos aquí diferentes oraciones. Por ejemplo, la primera dice... Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ubicar estos animalitos en la parte de la cocina que corresponda. Veo que hay niños levantando la mano y no sé si alguno no ha participado. A ver, vamos a revisar. ¿Escuchamos hoy día a Rafael Saavedra, mister? No, no hemos escuchado a Rafael Saavedra. Vamos a pedir ayuda a Rafael con una de estas oraciones. Hola, Rafael. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, Rafael. Eso suena excelente. Rafael. ¿Me puedes ayudar con la número uno? Mira, dice... The puppy is in the kitchen. ¿Dónde tenemos que ubicar al puppy? Creo que en la cocina. Muy bien, Rafael. Vamos a tomar el puppy y lo vamos a poner aquí en la cocina. ¿Ven? Un cachorro muy regalón que está en la cocina. Rafael, ¿me puedes ayudar con la número dos también? Dice... Número dos. The fish is in the bathroom. ¿Dónde tiene que ir ese animalito? Esa mascota. El fish. Creo que en el baño. Muy bien. Mira, vamos a tomar el pesito y lo vamos a poner aquí en la tina, aprovechando que hay agüita, ¿cierto? Muchas gracias, Rafael, por participar. Your answers were correct and excellent. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Voy a desactivar su audio. Veamos, Mister, ¿a quién más le podemos pedir ayuda? A ver, le podríamos pedir ayuda a... A ver, a ver, a ver. Ojalá alguien que no haya participado, pero la gran mayoría son niños que ya han participado anteriormente. Sí. Sí. Decido... Usted, usted, voy a decidir, Miss, porque ya... Bueno. Todos, todos ya habían participado anteriormente. Le vamos a pedir, entonces, ayuda a Pia Bravo. No, él desactivó su manito. Bueno, le pedimos ayuda a alguien más. Le vamos a pedir ayuda a Rafael Nicolini. Uy, le hemos pedido ayuda pura a Rafael. Voy a activar el audio de Rafael Nicolini. A ver, si podemos hacerlo participar en esta actividad. No, no estoy pudiendo activar el audio de Rafael. Vamos a activar, entonces, el audio de Mariana Vergara, que tiene su manito arriba. Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Hola, Mariana. Bien. ¿Estoy bien? Estoy muy bien. Gracias por preguntar, Mariana. Mariana, mira. ¿Ves el número 3? El número 3? Sí. ¿Y qué dice? Dice, the hamster is in the bathroom. ¿Dónde tenemos que ubicar a esta mascota? En la habitación. En la habitación. Very good, Mariana. Aquí vamos a dejar al hamster, ¿ok? Y vamos a terminar con la number four. Dice, the kitten is in the living room. ¿Dónde tenemos que poner a esta mascota? En el living. En el living. En el living. Ahí está el gatito, ¿cierto? Muchas gracias, Mariana, por participar. Vamos a desactivar. You're welcome. Mister, como estoy viendo que se nos acaba el tiempo, voy a hablar de una de las actividades que había traído y vamos a pasar a una que yo espero que les guste más a todos. ¿Ya? Para eso necesito que pongan atención a mi cámara porque la voy a activar. Ya vamos a estar observando su cámara, Miss. ¿Me logran ver? Si no, para que me busquen en las camaritas, ¿ya? I can look at you. ¿La puedo ver, Miss? Ahora vamos a hacer esto. Yo voy a activar estos fondos. Can you see where I am, mister? Puede ver dónde estoy. Are you in the kitchen? No, I'm not in the kitchen. That's what I need right now. Bueno, eso es lo que necesito ahora. Necesito que nuestros niños y niñas nos escriban en el chat dónde estoy. ¿En qué lugar de la casa está? A ver. ¿En qué lugar de la casa estoy? Are you in the bedroom? No, I'm not in the bedroom. A ver, vamos a ver en el chat. José Ignacio Pino y Pia Bravo ya respondieron de forma correcta también, Alfredo Rífomis. Martina Bustos también escribió de forma correcta. Sí, Maximiliano Zurita también respondió de manera correcta. Facundo Reymundo Ramos también. ¿Le decimos cuál es la respuesta a quienes nos han escrito? La respuesta de dónde estoy ahora, en qué parte de la casa, es el living room. Excelente. La sala. Vamos a cambiar de lugar muy rápido. Ahora, where am I? ¿Dónde estoy? Are you in the garden? No, I'm not in the garden. Are you in the, I don't know, I'm not sure. Let me check the answer of the students. Ah, ya tenemos ya Valentina Espinosa, Lisa Sandoval, Rafael Avendaño, Alfredo Riffo, Josefa González, Pia Bravo también. Victoria Flores y Mariana Vergara también. Mariana Vergara, you need to check your writing. Tienes que cambiar una vocal por otra, solo eso. Ya, pero están bien. Martina Bustos también dio su respuesta. Estoy en la habitación. Estoy en una bathroom. Excelente. Y ahora, muy rápidamente, Mister, voy a cambiar nuevamente de lugar. ¿Dónde estoy ahora? Where am I? Mmm, that is one of my favorite place of the house. Yes. It's one of my favorite ones too. I'll go there when I'm hungry. Voy ahí cuando tengo hambre. Cristóbal Flores y Martina Bustos ya me respondieron. Me respondieron bien. También, Josefa González, Valentina Espinosa, Elisa Sandoval, Rafael Avendaño también. José Pino también respondió de manera correcta. Miss, ¿esa parte de la casa será kitchen? Sí, exacto. Es kitchen. Es la cocina. Maximiliano Seriza, Valentina Espinosa también respondieron bien. Y por último, vamos a cambiar nuevamente de lugar. Renato Rojas y Maximiliano Zulita también habían respondido de forma correcta. Y ya tenemos uno que ya escribió también en este último lugar. Es Alfredo Riffo y Pia Bravo. I think I need to wash my hands. Creo que tengo que lavarme las manos. Necesito lavarme las manos. ¿Estaré en el lugar adecuado para lavarme las manos? Yeah, yes. That is the perfect place to wash your hands. Confidencia Sala, Martina Bustos, Valentina Espinosa, Mariana Vergara. Ya me respondieron y respondieron bien. Por acá respondieron bien Maximiliano Zulita, Renato Rojas, Cristóbal Flores, Rafael Avendaño, también Facundo Raimundo Ramos y Pia Colomba Bravo. ¿Qué embera también? No sé, les vamos a dar una respuesta. Maximiliano Zulita también me respondió a mí. ¿Dónde estoy ahora? Estoy en el baño. Estoy en el bathroom. Entonces, congratulations. Felicitaciones a todos los que respondieron. Y que lo hicieron muy bien. Estoy muy contenta con su participación. Y un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias, Miss, por su actividad del día de hoy. Estamos ya finalizando la clase del día de hoy. Yes, you're welcome. De nada. Yo siempre intento traer actividades entretenidas dentro de lo posible. Para que todos quieran participar. Voy a dejar de compartir mi cámara y la pantalla también, Miss. Sí, ya estoy en este momento ya comenzando a compartir mi pantalla. Niños, we are, now we are finishing the English lesson of today. Estamos ya finalizando la clase de inglés del día de hoy. Espero que les haya gustado y hayamos aprendido bastante acerca de las partes de la casa, practicando las partes de la casa y también practicando las mascotas que hemos aprendido durante esta unidad. During this unit, we learned the word hamster, parrot, dog, horse, fish, puppy, kitchen, and cat. Also, the word bedroom, que significa habitación, bathroom, que es el baño, también kitchen, la cocina y también the living room. Y para siempre, para formar este tipo de oraciones, utilizamos, por ejemplo, the parrot is in the living room, the horse is in the bedroom, the kitchen is in the bathroom, y así sucesivamente. Ya también, ya está disponible en la plataforma Classroom y también en el blog, está disponible la evaluación formativa correspondiente a la semana número 27. Tienen fecha de entrega máxima hasta el día 12 de noviembre, para que cuando tengan unos minutitos, ingresen a Classroom, ingresen también al blog, entran al link y pueden responder directamente a través de un formulario online para ir ya respondiendo esa evaluación. Tienen fecha de entrega el día 12 de noviembre. Niños, ya nos estamos despidiendo. Now I am going to stop the recording. Voy a decir... Voy a decir... Voy a decir...